Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo, vamos a tener tres opciones para elegir, ya las podés ir visualizando. Le vamos a preguntar al Tarot sobre tu persona especial, a ver qué energía está vibrando en este momento. La pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿qué hay en su mente y en su corazón respecto a vos? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué tiene en su mente respecto a ti en este momento y en su corazón? Bueno, esa pregunta la vamos a desglosar con tres decks. Vamos a sacar como oráculo en el día de hoy, Ojo Zen, opción número uno, Tienes el Tarot Rider White, Rosa Cruz, o si no, opción Flor de Loto, opción número dos, Nefertiti, o Tarot Viceversa, opción número tres, Caracoles, o Tarot Rider White, Holograma. Me encantan estos decks. Vamos a empezar con la carta oráculo para cada uno. Bueno, quiero sacar varias Ojo Zen, son realmente muy asertivas y espirituales, así que vamos a sacar tres Ojo Zen para cada opción. Conecta con el mensaje del Tarot que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Recuerdo que son lecturas para mayores de 18 años, y acá no importa el género, ¿sí? Es una lectura de amor, así que si estás buscando algo económico, buscá en otro contenido que podés encontrar en mi canal, ¿sí? Suscribite, compartí el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Gracias, Gaby, por estas uñas que quedaron muy flama. Vamos a sacar las Ojo Zen. Tres cartas por acá. Tres cartas por acá. Y tres por acá. Bien, mucha data. Vamos a ver. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón respecto a vos? ¿Qué piensa que siente? Opción número uno. Ya empezamos. Dejamos las otras opciones. Acá en un costado. Bien. Opción número uno. Flor de loto. Tres cartas Ojo Zen. Tarot, Rider White, Rosa Cruz. Vamos a mezclarlas un poquito más. Preguntamos por esa persona especial. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué piensa que siente en este momento? ¿Qué energía vibra con respecto a vos? Opción número uno. Flor de loto. Bien. Vamos a empezar. Bien. Quiero dejar las Ojo Zen para el final como broche de oro. Espero que me sorprendan. A ver. Vamos a empezar a sacar las cartas. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hay en su mente? ¿Y en su cuerpo? Bueno. Ya como que haya salido la Red Spaz. Es como una persona que está en este momento muy fría. Y que le está haciendo caso solo a su mente. Es como decir, mi corazón siempre ganaba, hoy gana mi mente. ¿Sí? Y es el rey de espadas. Así que, sí o sí, hoy su mente tiene poder. Sigamos desglosando. Ocho de oros. Caballero. Vamos a abrir así. Formado añico. Muy bloqueada la situación. Lo que piense o sienta es algo que, bueno, de manera muy fuerte. ¿Sí? Está bloqueado en ese pensamiento, sentimiento esta persona. Si sentís que mucho de lo que estoy diciendo corresponde a tus propios sentimientos, bienvenido. Es una lectura espejo. Así que te puede ayudar a reflexionar, te puede ayudar a tomar una buena decisión. Muchas cartas de reflexión, de meditación y muchas cartas de amor. Bueno, sale última carta a la justicia divina. Buenísimo que haya salido. Acá lo mayor. Fondo de lectura. El juicio. Es una relación de flama gemela. Acá se ve que claramente se corresponden vida tras vida. Se encuentran y es probable que hasta tengan que vivir la misma situación. Creo que esta situación que han vivido es algo que tienen que resolver vida tras vida. Como dije anteriormente, lo volví a decir porque es como muy fuerte. Y en este momento es el momento donde está como el ojo negro de la cuestión. Donde la tensión prima. A ver. En la primera hilera vemos acá como esta persona toma una decisión y va a escuchar a su mente. Su corazón ahora en este momento es un hielo. Un pedazo de cubo de hielo. Nice ver. Y la frialdad. Puede estar hablando mucho de signos de aire. O bueno, en fin. Saben que lo que son las espadas es la mente. Y en este momento su mente domina su accionar, su corazón o todo lo relacionado al amor. Bueno, bien. Al salirme el ocho de oros me está hablando sobre una persona que... Trabajó para materializar esa relación que... Ese proyecto de relación que se dio. ¿Sí? Bueno, a ver. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona tiene muchísimo interés por vos. Y que claramente va a haber acercamiento, va a haber movimiento. Vas a notar ese interés. ¿Sí? Si sale como mucha carta de comunicación, de movimiento. Si es una expareja, esta expareja claramente meditó muchísimo, pero tiene muchísimas ganas de que haya otra conexión. Ahora lo voy a extender. Y si es una persona que está en tu vida o estaba hace poco, no sabes en qué va todo esto. Y déjame decirte que esta persona siente que dio mucho. Que realmente apostó. Y es como decir, realmente hubo un interés. Porque acá hay muchas cartas que me hablan sobre las ganas de... Pero en el trayecto de las ganas de que se den las cosas, muchos bloqueos, muchas trabas, muchas situaciones raras. Ocultamientos o, en fin, cosas que salen a la luz y que quedan marcadas. Yo creo, acá se ve que una de las dos partes está dañada. ¿Sí? En el sentido de sentirse herido o herida por situaciones que han pasado. ¿Sí? Acá hay un tema con la comunicación. Creo que también puede hablar del orgullo extremo de tomar decisiones en caliente. De que, bueno, en fin, la falta de confianza está presente. Y se ve como situaciones donde siempre se involucra alguien. Puede ser que haya un tercero en discordia. O que, bueno, una de las dos partes realmente no esté seguro. ¿Sí? Quiere estar con la otra persona. ¿Sí? En fin. Creo que acá, en esta lectura, cuando preguntamos qué hay en su mente, esta carta nos va a contestar. Creo que en su mente, en este momento, hay frialdad. Y en su corazón, las cartas que me salen de amor, bien y explícitas, son estas, el seis de copas, la carta de los enamorados, el nueve de copas. El nueve de copas me puede estar hablando de una persona que se aleja de tu vida, aún teniendo sentimientos. Los enamorados pueden estar hablando también de una triangulación. Que hay alguien más o que, bueno, ese alguien más siempre estuvo. Y el seis de copas habla sobre cuando uno le dice a la otra persona lo que siente. ¿Sí? Se confiesa sentimentalmente. Y, bueno, da un proyecto o propone un proyecto. Perfecto. En fin. Acá estaríamos viendo varias situaciones. Claramente ya los que me siguen saben que hay que hacer objetivo y que resuene con la situación de cada uno. Pero, bueno, se ve desconfianza, se ve situaciones raras o que nunca terminan de cerrar o mucha inmadurez también. Acá el colegado me habla sobre una persona muy lenta o que está siempre con la misma visión de las cosas. Yo creo que si estás preguntando sobre esta expareja, mucho de lo que piensa no cambió. Es como que todavía no le hizo ese clic o todavía no entiende la gravedad de las cosas o las cosas que está diciendo o cómo las está diciendo o lo que dijo o lo que pasó. Es como que todavía está ahí todo bastante efusivo. Si es una pareja o alguien que hace poco tuviste una pelea o te separaste o es algo muy reciente y hay mucha conexión con la comunicación que claramente esta persona quiere tener con vos. Pero también se siente que claramente esto amerita un tiempo de meditación. Acá es como que la mente está muy involucrada. Me sale la carta de la justicia y el juicio como la sota de copas. Esta persona está enamorada de vos. Te ama. La justicia divina, lo que está divinamente guiado que es esta persona en tu vida. Como dije, flama gemela. El juicio habla sobre la reconciliación, sobre el regreso de los ex, sobre lo que se habla, se discute y por amor se sigue adelante. Creo que acá se ve que son dos personas muy impulsivas. Es una impulsividad bastante dañina porque capaz que, no sé, de repente está todo bien y después todo mal. Esto me lo indica esta carta. La carta de la Rueda de la Fortuna habla siempre sobre relaciones cíclicas, relaciones que van y vienen, que suben y bajan, que hoy están bien, mañana están mal. Y así es como que la continuidad, la armonía acá es o muy arriba o muy abajo. Eso es algo que claramente hace que las relaciones se vuelvan bastante tensas y en este momento eso es lo que se ve en esta rectura también. Que está todo, se ve tensa la situación. Cuando dije al principio que si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona que estás conociendo, que tiene mucho interés en vos, es probable que aún no haya cerrado algún ciclo anterior. Así que, ojo, alerta a eso, a no estar viviendo una relación de rebote donde simplemente conectas con alguien para olvidarte de la otra persona. En vez de pasar un duelo consciente, como tiene que ser. Bueno, en fin. Esta lectura me habla sobre eso, sobre que en vos vio futuro, proyectos y un montón de situaciones con mucho amor, con mucho sentimiento, mucha entrega, mucha pasión. Habla sobre la lucha, que se le da constante a la relación, la lectura. O la lucha constante para que las cosas caminen. Es como decir, y esto ya va por mi parte, cuando uno dice la frase que las cosas fluyan, es como que acá las cosas fluyan, pero con trabas constantemente. Y quizás ese tercero en discordia no exista físicamente, pero sí mentalmente, y uno atrae lo que piensa en muchos aspectos. Puede generar inseguridades en la pareja también. Así que, bueno. En fin, acá se ve que hay amor, hay sentimientos, pero también se ve muchos bloqueos y situaciones que no tienen claridad o luz aún. También se ve una relación que es de hace poco. Entonces, es como que no se dan el tiempo para conocerse mutuamente. Sentimientos hay en cuanto a la pregunta que hay en su mente. En este momento ya dije frialdad. ¿Qué hay en su corazón por vos? Es una persona que te ama y está enamorada. Y por el momento es una energía donde hay posibilidades de reconciliación, porque sale la carta del juicio. Y ahí hay posibilidades de una posible comunicación pronto. Bueno, opción número uno. Vamos a sacar tus cartas o yo sé. Bueno, primer carta, la curación. Estamos dando vuelta ahora a las cartas que saqué al azar. Segunda carta, la nueva edición. Tremendo. Tercer carta, la carta guía. Tremenda lectura, opción número uno. Acá habla mucho sobre la sanidad interior. ¿Sí? Y está muy relacionada a la lectura a una expareja o, bueno, a alguien, una pareja que tuviste pelea fuerte muy pronto. Hace poco. La sanidad interior habla sobre, bueno, sanar, sobre estos pensamientos negativos, sobre sensaciones de estrés, de agotamiento. Tomarse el tiempo para sanar. Sí, donde claramente todo este trabajo de sanidad interior va a evolucionar la situación, a tener una nueva visión sobre todo lo que hayan pasado. Y esa nueva visión claramente puede ayudar a que se tomen buenas decisiones y los bloqueos no aparezcan más. Así que creo que esta etapa, donde en este momento claramente la mente está, el corazón está frío, es un buen momento para empezar con la sanidad interior y curarse de resentimientos o de situaciones que quizás ahora uno las vea negras, pero bueno, al pasar de los días se empieza a ver con un poco más de luz. Así que, como consejo, las cartas o yo sean están dándolo muy de manera clara, tener una nueva visión de las cosas. Y la carta guía, que bueno, esto habla mucho sobre tus guías espirituales, sobre esos arcángeles, seres ascendidos, o lo que fuese tu fe, están ahí para vos en este momento. Te están acompañando, te están dando fuerzas, te están dando mensaje, te están bajando info, te están guiando en esta situación. Así que claramente, no importa cuál sea tu fe, o tus creencias, se ve que hay una conexión divina, una conexión con el universo muy fuerte que tenés, que claramente te van a guiar en esta situación y te van a mostrar el camino a seguir. Y bueno, claramente es una lectura que habla sobre eso, sobre las ganas que estas dos personas, tanto vos como tu persona especial, tienen de que esto se dé. Porque hay una conexión muy fuerte acá de flama gemela, que claramente se manifestaba en esta lectura. Súper fuerte, hermosísima. Vamos a seguir ahora con la opción número 2. Vamos con tres opciones hoy. Así que bueno, ya creo que con esto es suficiente. Si querés una lectura privada conmigo, escribime a mi WhatsApp, en la descripción del video está mi número, para que te pase aranceles y metodologías de lectura que realizo, más otros servicios holísticos. Opción número 2, Nefertiti. Dejamos la curación arriba. Vamos para acá. Nefertiti. Opción número 2. Dejamos acá la soy yo-sen para el final. Vamos a preguntarle al tarot, ¿qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón respecto a vos? ¿Qué piensas? ¿Qué siente tu persona especial? Opción número 1, Nefertiti. Vamos a usar el deck viceversa. Sacado en las cartas. Bueno, acá me sale el emperador. El rey del orgullo. O también representa a los signos de fuego, perdón, a Aries. Vamos a sacar que se cayó. Vamos con esta. Opción número 2. ¿Qué hay en su mente con respecto a vos? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Me sale, bueno, un emperador, el caballo de copas, el arcano mayor del sol, el sota de copas, la estrella. Tiene mucha fe esta persona con que se dé lo de ustedes, que vuelvan a conectar, ¿sí? No he perdido la fe. Sigamos. Ok. bien, vamos a ver qué dice el tarot, qué dice el tarot, qué en su mente y en su corazón. ¿Cuántos arcanos mayores? Yo creo que esta persona aún quiere luchar por lo que ustedes tienen. Acá se ve que está muy involucrada, involucrado con vos. No me salen torres. Cuando no hay torres, sigo hablando sobre algo que se pueda dar con posibilidad. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona está muy atraída a vos, le gustas muchísimo. Tiene pensamientos ya muy emotivos. Acá hay muchos sentimientos en esta lectura, mucha agua. Claramente se ve que sos como cierto ideal para esta persona, ¿sí? Es como pensar en vos, le brillan los ojos, le late el corazón muy fuerte. Y, bueno, en su mente claramente hay acá una conexión de querer conocerte, de querer vivir algo súper, no solo pasional, sino también construir algo a futuro, ¿sí? Si estás conociendo a esta persona, esta persona también está sola y tiene muchas ganas de ver qué chance hay con, bueno, esta conexión que está teniendo con vos, ¿sí? Dejame decirte que si es tu persona especial, tu pareja actual, o alguien que estás conociendo ya con un proyecto más sólido de relación. Se ve de manera muy clara, vamos a sacar acá las Raiders de la otra lectura. Se ve de manera muy, muy clara que independientemente por lo que hayan discutido o no, o, en fin, si están bien y querés saber realmente esta persona que le pasa por vos, está re enamorada. Sale el calpaje de copas, caballero de copas, el sol, la estrella, la fuerza, el as de copas, son todas cartas de poner todo, ¿sí? De decir, bueno, me tiro a la pileta por esta persona y empiezo un proyecto de pareja consolidado, donde claramente esta persona quiere tenerte a su lado, ¿sí? Acá habla mucho sobre extrañarse, ¿sí? O sea, se ve que ambos se extrañan, se piensan mucho, y por más que en este momento quizás alguno de los dos esté como orgulloso, orgullosa, o ambos, o, bueno, en fin, estén como cerrados quizás al diálogo, cerrados a una reconciliación o lo que fuese, acá se ve que esto es algo que va a durar muy poco. A ver, las emociones no son malas, las emociones siempre son buenas, así sea tristeza, dolor, o lo que fuese, porque esas emociones que uno está sintiendo las está viviendo, entendiendo y atravesando por algo. Son alertas, por algo uno se siente como se siente. Acá se ve como que se ve la luz de la situación. Como decir, bueno, pasó esto, podemos encontrar una salida de esta oscuridad, ¿sí? Si es una expareja, es una expareja que tiene fe ciega de que en algún momento van a volver a conectar. Acá no saliste de su vida, está claro, y si esta pareja, esta expareja está regresando y quiere saber sus intenciones, te lo digo porque hay cartas sobre eso, su idea es enamorarte nuevamente, volverte a enamorar. no sé si en base a promesas, sino más que nada en acciones, yo creo, en decir, bueno, a ver, me dejo hacer pavadas o me dejo de tomar malas decisiones o me dejo de ser tan impulsivo y decir cosas que no van. En fin, también lo que se ve en esta lectura es que hay mucha lucha de poder, lucha de egos, se ve que acá hay dos personalidades muy fuertes donde empieza una discusión y cada uno muere la suya y hasta que, bueno, uno no gana o el otro cede, se sigue. Eso es un tema claramente a trabajar si es lo que estás atravesando porque, bueno, es como que hay mucho amor y está totalmente a ver, o desperdiciado o no sé si esa es la palabra amor desperdiciado sino sería derroche de amor, derroche de amor. En fin, si es una persona que está lejos tuyo ahora en este momento quizás viva en diferentes países o está en diferentes ciudades, en fin, se ve esa extrañarse por la lejanía, yo creo que eso también influye en en qué en qué tenés a esta persona constantemente pensando en vos, ¿sí? ¿Qué hay en su mente? Orgullo. ¿Qué hay en su corazón? Amor. Es una persona que está enamorada, ¿ok? Así estés conociéndola, estén en pareja o estén, o sea, tu expareja. Está enamorada de vos y es como que las cartas me dicen, bueno, a ver, es una situación momentánea la que estás pasando. Vamos a ver qué dicen las cartas o yo sean. Está en la carta de los condicionamientos, la armonía y el apego al pasado. Bueno, acá me está hablando de una opción de, digamos, me está explicando el tarot o yo sean que cortes con los pensamientos del pasado, ¿sí? Que si realmente querés que esta persona esté en tu vida y que estén bien con armonía, tienen que dejar de pensar en el pasado, en las situaciones que vivieron o lo que les causó dolor o si pasó lo que fuese, nada de hablar del pasado. Es como decir, no se habla más del pasado, no se trae más al pasado, al presente porque claramente de esa manera no va a funcionar. Y esa sería como la llave para que haya armonía en en sus mentes y en su corazón, ¿sí? O sea, en su mente esta persona en este momento está se ve que triste y se ve que bueno, quiere estar con armonía, es como su meta principal y en su corazón habla sobre todos los condicionamientos que tuvieron por acciones del pasado. Eso es lo que se ve, acá creo que bueno, claramente habla sobre bueno, tomar una decisión que es lo que uno quiere hacer, quiere en su vida, a quién quiere uno en su vida, ¿sí? y si realmente uno quiere que o su ex pareja o quien fuese esté en su vida ahora, el pasado de esa persona tiene que quedar allí y construir un presente y un futuro con todo el amor que se tiene, muchas cartas de amor y es como dije antes, sería un derroche de amor que no se debe, sí bueno, opción número 2 Nefertiti super power como siempre está grabando sí vamos con la opción número 3 muy fuertes todas las lecturas dejamos en la carta de la armonía arriba tremenda las cartas que están saliendo vamos con la opción número 3 caracoles bien dejamos Soyo Sen en un costadito vamos a usar este deck que está buenísimo Raider White holograma que hay en su mente opción número 3 que hay en la mente de tu persona especial vamos a ver que energía está vibrando el día de hoy que hay en su corazón respecto a vos que piensa que siente uy mezclamos bien saben que no las puedo mezclar a ver si así porque se dañan mucho estas cartas así que tengo que mezclarlas así bueno vamos a cortar opción número 3 que hay en su mente que hay en su corazón tarot Raider White olorama vamos a sacar el arcano mayor de la muerte habla sobre el cambio un cambio puede ser un cambio de sentimientos son dos de pentáculo sobre la indecisión o sobre la decisión de irse reina de espadas alguien que está su pensamiento en este momento reina en su mente la sacerdotisa habla sobre una persona que quiere tomar una decisión sabia haz de espadas es la idea que tiene en este momento muy fuerte esta lectura con la mente o sea esta persona su mente ganó al corazón si hasta te diré que ya no siente lo mismo reina de copas vamos a prender esta luz un minutito ahí está reina de copas el carro la templanza tenemos acá 10 de bastos la emperatriz le gustas muchísimo acá me sale otra decisión mental la de irse aunque tenga sentimientos y una persona que en este momento quiere estar sola si vamos una lectura el 7 de oro te extraña más que nada extraña ese proyecto o esa relación que siente que se pudo haber dado dejamos sacarlas a Yosena si no me olvido de sacarlas que me dice opción número 3 bueno siguiendo el hilo de todo lo que fui diciendo acá se ve una separación en proceso creo que acá hubo una situación que desbordó ya las ganas de seguir apostando por la relación es como decir aguantando más de lo mismo día tras día tras día y decir bueno hasta acá llegó mi amor no sé qué pasó esto conecta con tu situación pero es una persona que se agobió que se cansó de recibir quizás siempre lo mismo de bueno de decir a ver estoy todos los días viviendo una situación tensa donde claramente no me estoy haciendo bien físicamente con los nervios y la ansiedad que estoy viviendo por esta relación que quiero proyectar y no se da de manera sana y fluida entonces se toma la decisión de cortar por lo sano creo que es una persona que realmente está decidiendo su amor propio ante la otra persona y bueno claramente acá la reina de espadas habla sobre esta persona ella que dice mando yo sobre mi vida mando yo y prefiero mi paz mental mi salud mental antes que seguir estando entregando mi tiempo tan valioso a alguien que realmente no lo valora si se ve sobre eso esta lectura está muy relacionada a lo que se piensa de la otra persona lo que hay en su mente o sea que hay en su mente con respecto a vos está de claro se ve muchos su mente está en este momento diciendo voy a cambiar las cosas en mi vida voy a traer paz a mi vida voy a seguir adelante con mi vida con mis nuevos proyectos con mis cosas si la única carta de copas que me sale es la reina de copas o sea está claro que hay sentimientos y muy fuertes pero la decisión de seguir el viaje de manera solitaria por no es que se extrañen se quieran y estén partidos al medio porque su proyecto de relación no funcionó es una decisión que se mantiene por lo menos por el día de hoy y bueno lo que dura esta lectura o cuando ves esta lectura esa temporal cuando te llega por algo el universo te la hizo ver si y yo creo que es decir bueno tomé esta decisión sigo adelante con con esta decisión porque de cierta manera entre tanto dolor hay algo de tranquilidad si y sale el agobio de manera muy fuerte se ve que acá hubo muchas situaciones de idas y vueltas de de probar lo que claramente no funciona si polos muy opuestos pensamientos muy distintos o conexiones muy fuertes donde bueno el tema de bajar es muy difícil yo creo que para ambas partes así que acá mucha frialdad también más que nada frialdad sino de tomar una decisión y ir hacia eso si también ya saben que el arcano mayor de la muerte habla sobre ese cambio de a 180 grados de algo o sea es como decir bueno podés tener la fe de que esta situación se dé pero no va a ser lo mismo ya no va a ser lo mismo vamos a ver qué cartas o yosen salen la lucha la soledad acá me sale de vuelta el arcano mayor número 9 el hermitaño y la confianza bueno claramente acá me está dando la data de cómo esto podría funcionar yo creo que es confianza ciega que si se logra eso de las dos partes esto puede llegar a funcionar pero por el momento hay que atravesar ese momento de soledad de hermetismo como el camino del hermitaño el camino hacia la luz para lograr tener una confianza quizás con esta persona no lo logres pero ya habiendo pasado por el camino del hermitaño es muy probable que en tu próximo proyecto de pareja puedas realmente entregarte con confianza si claramente es una etapa de lucha de mucha lucha interior esta persona para no acercarse a vos está haciendo una lucha interna a nivel dios y le encantaría comunicarse le encantaría buscarte y muchas cosas lindas que salen acá pero prima la decisión la reina de espadas la papisa son todas decisiones mentales que no son negociables así que bueno opción número 3 que hay en su mente tomó la decisión del camino de la soledad que hay en su corazón claramente en este momento su amor propio prima antes que nada y bueno dejamos decirte como opinión propia que si estás pasando por esta situación lo mejor que podés hacer es sanar y claramente pensar en un futuro cuando quieras tener un proyecto de pareja realmente qué confianza podés entregarle a esa persona qué confianza te inspira yo por mucho tiempo no escuché mi intuición y claramente lo que más te voy a recomendar es que la escuches que nunca dejes de escuchar tu intuición que si una persona no te cierra no trates de hacer que te cierre porque ya no te cierra que las cosas se tienen que dar súper bien de entrada que en una relación de uno dos tres meses no puede estar llena de bloqueos y peleas tendría que fluir sin siquiera tener un mínimo de desconfianza así que claramente cuando las cosas no se dan lo mejor que queda es sanar y mucho para que la próxima vez que tengamos la oportunidad de amar no no tengamos los mismos problemas ¿sí? así que bueno opción número tres súper me encantó si todavía no te suscribiste a mi canal de YouTube Supernova Tarot en español hacelo ahora activar la campanita de notificaciones dame tu apoyo con tu like seguime en mi cuenta de Facebook Supernova Tarot te espero ahí también en mi red social Instagram Supernova y un bajo Tarot te mando un beso enorme y te deseo que tengas en tu vida muchísima luz hasta luego